bienvenidos a mi canal alegrano alegrano buenos días cómo estás todo cambia en chile hoy presento descarga de certificado movimientos en afp administradoras de fondos de pensiones plan vital plan vital con acceso a la página introducir el número de root la clave pulsar sobre ingresar con acceso a la sesión seleccionar certificados seleccionar certificado de movimientos usando la barra lateral bajar seleccionar este campo a continuación el sistema muestra cinco opciones para descarga cabe mencionar dicha descarga de documento es la misma para todas las opciones una vez seleccionada la opción pulsar sobre obtener certificado seleccionar descargar de esta manera se descarga dicho documento otra manera de descarga es seleccionando este icono seleccionar guardar como pdf cabe mencionar para que salga habilitada guardar como pdf es necesario tener un software instalada en la computadora llamado adobe reader dicho enlace se los dejo en la descripción de este vídeo seleccionar guardar nuevamente sobre guardar usando la barra lateral subir pulsar sobre cerrar sesión seleccionar no gracias de esta manera finaliza dicho proceso y bueno mis amigos mis amigos esto fue todo todo por hoy por hoy y y y